Nada más hay que ver qué terrenos se tienen, si ya se terminaron los procesos judiciales y a través del mecanismo de devolverle al pueblo lo robado se pueden entregar las tierras. Ahora en Chiapas está el tianguis del bienestar, están llevando a las comunidades más pobres zapatos, ropa, todo lo que se confisca por contrabando, que estaba aquí en bodegas, se está entregando a las comunidades más pobres, ya se hizo en Guerrero, se hizo en Oaxaca, en Veracruz y ahora se está haciendo en Chiapas. Entonces, todo lo que se obtiene, que es de procedencia ilícita, ya está en manos del gobierno, se le entrega a la gente más humilde, para eso es el tianguis del bienestar. Y esto tiene que ver con tierras, es lo mismo, se está haciendo en otros casos, no de tierras tierras confiscadas, aunque deben de haber tierras ya propiedad de la nación, porque se probó que se obtuvieron de manera ilícita, pero lo vamos a ver y la idea es entregarle a quien lo necesita. ¡Gracias por ver el video!